Música Buenos días, bienvenidos al programa Me Gusta Este Libro. Hoy voy a presentaros el último libro que he leído. Se titula Rito en el Polo y su actor es Miquel Valverde. Miquel Valverde Tejedor es un autor y dibujante español, nacido en Vitoria en 1966. Valverde dibuja y colorea las historias que escribe. Y los personajes dejan de ser grandes héroes para pasar a ser gente de la vida cotidiana. También ha diseñado e ilustrado agendas, guías, portadas de discos, folletos y carteles. La historia de este cuento trata de una niña que se va al Polo Norte con su padre y el profesor Pedro en avión. El barco de la expedición, que también tenía que llegar al Polo Norte, se quedó atrapado por el hielo del océano. Entonces mandaron grupos de rescate con motos de nieve. El hielo se rompió y quedaron aislados en uno de los bloques. Entonces Rita, Panuc y un grupo de niños tirando por trineos, en trineos tirados por perros, al rescate de las personas que habían quedado atrapadas por el hielo. El rescate se consiguió y todos regresaron a su lugar de origen. Los personajes principales de la historia son Rita, su padre, el profesor Pedro, el Panuc y el pingüino Filipo. Mi personaje favorito es Rita, porque es muy valiente. Me ha gustado mucho este libro porque es muy interesante y divertido y además es de aventuras. En resumen, me parece un libro estupendo y por eso recomiendo su lectura. Me despido de vosotros con mi frase favorita. Leer y aprender muy divertido es.